Este lunes llegó a Michoacán la segunda remesa de 100.000 vacunas contra la influenza enviada por la Secretaría de Salud Federal. Lo anterior fue informado por el subsecretario de Salud, Carlos Ramos Esquivel. Ramos Esquivel señaló que ya estaban en proceso de distribución y este martes estarían disponibles en las ocho jurisdicciones sanitarias. Meganoticias realizó un recorrido por los centros de salud para conocer la situación de abasto del biológico. La primera parada fue en el Centro de Salud Periférico Clara, Córdoba, ubicada en la colonia Profesor Jesús Romero Flores. Ahí, enfermeras señalaron que están a la espera de la vacuna, pero que pronto la tendrán nuevamente. Hola, buenos días. ¿Vacuna para influenza? No hay, no tenemos todavía, pero ya mañana vamos a tener. ¿Mañana nos llega? Ya hoy nos llega, ya por la tarde, pues, entonces pues mañana. Ok, ¿cómo a qué hora? ¿Cómo a ver? A partir de las ocho. Ok. A ocho a una y media. Muchas gracias. Seguimos nuestro camino hacia el módulo de salud periférico número 4, Eva Zámano de López Mateos, en la colonia Vicente Riva Palacio, en donde sí hay dosis disponibles, sin embargo, únicamente se está vacunando a la población de riesgo, es decir, niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, diabéticos y personas con comorbilidades. Al otro lado de la ciudad, en el Centro de Salud Módulo 1 de la colonia Matamoros, varios letreros avisan a los visitantes de la ausencia de la vacuna. Desconocen cuándo serán reabastecidas. ¿Cómo se está viendo el tránsito de la influenza? ¿Todavía no saben cuándo llegar? No, no, no. Ok, pues, para seguirme dando. Sí, sí. Es importante recordar que a Michoacán llegarán más de un millón de vacunas, cantidad estimada de personas consideradas como sectores de riesgo, por lo que el llamado a la población es priorizar este grupo y, posteriormente, acudir a vacunarse los que no pertenecen al mismo. En cada centro de salud, la situación es distinta. Cabe aclarar que cada uno de ellos atienden única y exclusivamente a los habitantes de las colonias cercanas, por lo que es importante identificar la clínica que corresponda a cada zona de la ciudad. Para Mega Noticias, Maribel y Garnica.